Y nosotros tenemos mucha confianza en que en los próximos días podamos concluir un acuerdo definitivo. Sin embargo, bueno, pues tenemos escasez de recursos que nos impiden acceder al total de planteamientos que ellos hacen. ¿Ellos no han seguido a lo mejor un poco todavía dentro de sus exigencias? ¿Se han mantenido en el mismo punto o si ha habido alguna cosa en la cual...? Ha habido avance, pero no ha habido una conclusión a ese asunto. Ellos tienen una valoración clara del interés de la ciudadanía por sus eventos patrios y no nos iríamos todavía a analizar una situación futura de realización incierta. Yo creo que llegaremos a un acuerdo antes. ¿Los demás manifestantes van en el mismo sentido? Son nada más unos, lo demás es una cuestión meramente familiar de un juicio que también está atendiendo el Poder Judicial.